I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la prensa gráfica Aquí se va a enterar como todos los días de lo que andan haciendo sus famosos favoritos Vamos a iniciar con la diva Mariah Carey Que ella hace cualquier cosa y cuando le digo cualquier cosa para retener su belleza Pues créanme lo que lo hace Le comento que Mariah Carey utiliza la sabiduría de íconos de la antigüedad como Cleopatra La leyenda dice de que esa reina egipcia recurría a baños de leche para preservar su belleza y la luminosidad de su cutis Y tal parece que Mariah también lo hace Ella dijo en una entrevista con The Guardian Me baño en leche, sí, a veces recurro a la leche como tratamiento de belleza En esta entrevista también se ha resistido a compartir que otras excentricidades incluye en su rutina de cuidados Además desmitió una serie de peticiones excéntricas que le han atribuido a ella a lo largo de los años Como por ejemplo, imagínese, tener 100 palomas blancas en el camerino Y también le han dicho que le gusta tener perritos para sentirse feliz Y bueno, poco a poco se va conociendo el padecimiento que tiene Kanye West A tal punto que él mismo lo ha revelado y hasta dice que es un superpoder El rapero Kanye West reveló que fue diagnosticado con una condición mental cuando solo tenía 39 años Lo ha llamado un superpoder y se ha mostrado muy consciente sobre esa situación Y se siente privilegiado por la situación en la que se encuentra Kanye se negó a especificar lo que le han diagnosticado durante una entrevista Aunque ya había confirmado en su último álbum que es bipolar Y bueno, las redes sociales en estos últimos días vayan que han explotado en contra de Maluma Y es que por dos fotografías vaya que lo han criticado al cantante colombiano Como le comentaba en una de las fotografías Maluma aparece junto a algunos amigos sentados Sobre el respaldo de un sofá y comiendo palomitas de maíz Esa manera de sentarse detonó comentarios acerca de la sexualidad del cantante Lo mismo ocurrió con su siguiente publicación En la que aparece de perfil con un pantalón ajustado de color rosa Un saco negro de diseñador y un portafolios en la mano Las publicaciones continúan generando muchos rumores Que han dejado desconcertado a más de alguno Mientras Maluma no confirma ni desmiente nada Estas fotografías como usted ve hasta han sido material para hacer memes Bueno la verdad que estas fotografías la verdad es que no son muy varoniles que se diga Así que Maluma está nuevamente en el ojo del huracán Vamos a ver en qué termina todo esto Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen los productos de Bird Actitude Que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador Y también en Almacenes y Mal Ahí va a encontrar toda una serie de artículos Ya sea ceras, aceites, cepillos Todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba Yo se los recomiendo Hasta acá con los espectáculos Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!